hola qué tal muy buenas tardes noches días en esta ocasión quiero mostrarles un vídeo de cómo arreglar un calentador de tazas aquí le pongo su taza y no no prenden la luz no calienta a pesar de que lo apreté ya de acá abajo no no prende la luz qué es lo que pasa ya lo destapé lo voy a desconectar lo que tiene es que es un cable que está suelto ese azul ese azul que va acá a ver si enfoca bien esta es la placa calentadora y aquí es donde se salió ese cable azul a ver si se logra enfocar que caray qué mal teléfono pero bueno no enfoca pero ahí se ve ahí se ve la soldadura y ahí se ve el cable que está suelto vamos a soldarlo a ver si ya funciona esta máquina así bien pues ya quedó soldado vamos a ver si ahora si funciona esto este calentador de tazas lo voy a cerrar que por cierto para abrir este calentador no tiene tornillos simplemente hay que levantarle el vidrio hacerle el plástico este hacia abajo y jalar el vidrio con un desarmador lo levante con mucho cuidado por adentro a ver si si no lo echo a perder pero así así sale el vidrio a presión si pues ahí está así calentó si se puso rojo si si está muy caliente esto si calienta efectivamente eso era todo nada más buenas tardes buenas noches